de impuestos. Vamos a hacerle todas esas preguntas. Y ya lo tenemos aquí en línea, estamos sintonizados en Radio Luz Miami. Señor César, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, señor César, sabemos que esta temporada ya tiene un mes activa, la temporada de impuestos 2023, y hay varias preguntas que tenemos para usted. Primero que todo, señor César, ¿cuál es la fecha límite en donde se puede presentar la declaración de impuestos? Bueno, la fecha que tenemos para este año es el 18 de abril para las personas naturales, porque cayó el 15 de un sábado. Y las empresas, las 1065, que son las partnership, y las corporaciones S, vencen en marzo 15. Y las corporaciones regulares, que es la corporación C, son corporaciones individuales, vencen en abril 18. Ok, es decir, que tenemos estas dos fechas, marzo 15 y abril 18, para cada uno de estos casos que mencionó anteriormente. ¿Y qué pasa, señor César, si esta persona, o inclusive una empresa, no puede presentar su declaración de impuestos en las fechas límites? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, las empresas tienen un formulario que es el 7004 para hacer un extendido por seis meses más, y las personas individuales tienen un formulario que es el 4868 para hacer extensión por seis meses más, vendiéndose en septiembre 15 y octubre 15. Perfecto, 7004 que es por seis meses exactamente, que se vencen, nos dijo octubre 15. Las que vencen en marzo 15, la extensión sería hasta septiembre 15. Ok. Las que vencen en abril 18, la extensión sería hasta octubre 15. Perfecto, ok, perfecto. Entonces, lo importante es que pueda haber una solución para una extensión, y la otra pregunta, señor César, que tenemos aquí el día de hoy, estas personas que están sacando como que tienen un waiting number, ¿estas personas pueden declarar impuestos regularmente como las que tienen un seguro social? Sí, señora, precisamente por eso sacan el número de fin, que se trata el número de seguro, o sea, pueden declarar en las mismas fechas que las personas individuales. Perfecto. Bueno, señor César, tenemos otra pregunta de un oyente que dice que puede alguien hacer impuestos, los taxes, y poner de dependent a una persona que no tiene documentos, pero que vive en su casa, y pues le da absolutamente todo. ¿Eso es posible? No es posible porque para colocar el depende debe tener un número de seguro social. Al no tener número de seguro, o sea, no se puede cruzar con el añadeo. Se le puede solicitar un ITIN si quisiera, pero esa persona tendría que generar algún tipo de ingreso para que después con el ITIN fuera a declarar. O sea, yo diría que es imposible poner un depende sin un número de seguro social. Se le puede pedir el ITIN, pero igual el ITIN no tiene ningún beneficio, no tiene ningún sentido poner un dependiente, el cual no me van a dar nada por él. Excelente. También una consulta que nos hacen es personas que, por ejemplo, hayan perdido sus impuestos y también no tengan una empresa que se les ayude como ustedes a hacer sus declaraciones de impuestos, tanto personales como corporativas. ¿Cómo pueden pedir esos récords de los impuestos, sus taxes anteriores al departamento del IARES? Bueno, una persona que tenga su debido social o su debido tax ID de la empresa puede crear una cuenta directamente desde la página IARES.gov y solicitar las transmisiones de los años que necesiten. De no lograrlo porque la identificación no la pueden hacer porque le hacen preguntas como cuál fue su primer carro en Estados Unidos, su primera dirección, etc. Y al no recordarlo, tienen que necesariamente llamar al 1-800-829-1040 y solicitar una transmisión. Estas llamadas sabemos que están bastante demoradas, pero ya tienen bastante personal contestando y pueden hacer las llamadas de las 7 de la mañana. Es la mejor hora para elaborar estas llamadas. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y dónde nos podemos comunicar con ustedes para hacer una cita directamente? Bueno, pueden pedirla directamente desde la página info.ateaccounting.com o solicitarla al 305-507-4411. La estamos dando por Zoom presencial o si está fuera del país, podemos establecerla a través de un Skype, de un FaceTime, de las diferentes maneras electrónicas con las cuales puede uno comunicarse hoy en día con las personas. Excelente. Bueno, les deseamos un excelente fin de semana y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Igual. Bueno, nuevamente el teléfono de AT Accounting es 305-507-4411. Los pueden visitar en el 2656 Northwest en la 97 Avenida y también seguirlos en su sitio web www.ataccounting.com. Sí, de verdad que las llamadas, Giovanni, a la Yareje, sobre todo en estos tiempos, están bastante congestionadas, pero sí es importante que usted antes de llamar sepa cuál es la opción que va a marcar. Porque, por ejemplo, si usted tiene una empresa y necesita llamar, no puede llamar al 1-800-829-1040 porque eso solamente es a nivel personal. Si usted ya necesita una información a nivel corporativo, hay otro número de teléfono de la Yareje y la opción que tiene que escoger son siete opciones. Y si usted se equivoca en una, lo que va a hacer es que automáticamente el sistema lo devuelve al sitio de la Yareje, al personal, y va a perder sus 30, 40 minutos en espera. Así que es muy importante analizar lo que le están diciendo, las opciones son en español y en inglés, para que no pierda 30, 40 minutos y pueda gestionar su pregunta con el representante. Wendy, lo que sucede es que a veces que nosotros nos vamos encerrando en un círculo donde le damos la responsabilidad a la parte contable, al contador, que estamos cometiendo tremendo error, porque uno tiene que estar monitoreando normalmente todo lo que va pasando con respecto a lo que es el IRS. Igual, yo he hablado en muchas de las ocasiones que para poder tener éxito, y una de las cosas que son frustrantes, es que dice que uno es el que lo recomienda y uno es el que pasa por el problema, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno está enfermo, uno va a ver al médico, el médico le manda a hacer análisis, manda a hacer todas las cosas, pero uno está preguntando al médico cuál es la situación que uno tiene. Correcto. O sea, uno está al pendiente de lo que le está pasando, el médico te manda que te tomes pastillas, que te tomes todo. Si tú no te sientes confortable con ese médico, pues tienes que seguir a escuchar una segunda opinión. Y lo cambias. Claro, pides el cambio que normalmente ahora es muy fácil hacerlo. En el dado caso de los impuestos, los impuestos son un sistema tan delicado aquí en los Estados Unidos, porque existe impuesto para todo. Existe impuesto para comprar una soda, existe impuesto para poner gasolina, existe impuesto cuando compras comida, lo que esté cocinado, y te das cuenta que todo está facturado. O sea, todo lleva un costo, pero ese costo lleva un impuesto. Pero también encuentras el impuesto cuando pagas lo que ganaste en el año, por el dinero que ganaste. Y ahí es donde vienen las prestaciones, ahí es donde viene lo que es el Medicaid, ahí es donde viene tu retiro. Esos son los pagos que uno hace. Y toda esta información, a veces que nos confundimos nosotros, y le damos la responsabilidad a la parte contable. Entonces, debemos de estar involucrados, porque también no es por obra y gracia del Espíritu Santo que tú tienes un niño y que por ese niño te van a dar ayuda. Es porque hay una cierta regla que dice, entonces uno tiene que estar al pendiente, porque si no, puedes caer en un error donde posteriormente vas a tener que pagarlo muy caro. De igual manera, cuando tienes un abogado, el abogado tienes que sentirte cómodo y tienes que saber qué es lo que está haciendo ese abogado. Tienes que investigarle cuáles son sus conocimientos que tienes, porque es el que te va a llevar para adelante. Aquí es muy importante, Wendy, a veces se ve uno en una situación tan mal, porque uno le deja la responsabilidad a personas que no están capacitadas o que sí están capacitadas, pero no les importa porque te ven como un número más. Por eso uno tiene que estar al pendiente. Y eso es un consejo para toda la comunidad, Wendy, porque a veces nos confiamos y creemos que nos están haciendo un buen trabajo y lamentablemente no. Así es, bueno, también les vamos a dar estos dos números, 1-800-8259.